Un primer informe se conocía que era un ajuste de cuentas. Después se conoció de que este hombre se enteró que su mujer era infiel y fue a buscar al amante armado. En vez de dispararle, recibió él el disparo y su esposa también resultó herida en este momento. ...hacernos un escándalo y han disparado contra mi esposo. Tiene una bala incrustada en la parte de atrás, en la espalda, en la tercera vértebra, con derrame de sangre. Yo también tengo la bala acá, el roce. Son amenazas que han venido de hace semanas, ya yo presenté una denuncia. Son cosas de deuda. Sí, buen día, por instrucciones de mi despachador, nos hicimos dirigidos a la radial 26, en Checorte, Quintanillo, a verificar un herido por arma de fuego. Al llegar ya, el herido estaba siendo evacuado por los propios medios en una baloneta. Llegamos con personal de sismo, lo evacuamos. Se fue a verificar que era una herida de arma de fuego. Con la parte anunciante, una vez ya se nos ocurrida a la esposa del mismo, nos vinimos al domicilio del autor, posible autor. Verificamos el vehículo que está ahí adentro. Pero no podemos proceder a un arresto si no tenemos la orden del fiscal. Hoy se aclaró la situación, el esposo está herido y el amante está detenido. La madrugada de este lunes, Quintanillo, alemana y mutualista, Juan Carlos Prieto se entera que su esposa le era infiel. Va con arma para victimar al amante de nombre Javier Chávez. Estos forcejean y sale herido Juan Carlos Prieto y su esposa Liliana Ticucci. Y este tipo empieza a pelear ahí en mi domicilio y nos empieza a atacar con su pistola que saca del auto de la señora Cleia Camacho. Este señor se llama Javier Chávez. La señora Cleia Camacho trabaja en rico. Sí, este es un atentado a mi familia. Tengo una bala que ingresa acá, sale y el roce de la bala con una arma 22 que ya han sacado las este. Liliana Ticucci, herida de bala y su esposa internado también baleado, indica que todo se trata de una deuda por 500 dólares. ¿Deuda de cuánto dinero son? 500 dólares que yo tengo un restaurante y doy pensión. Todos los vecinos saben y conocen. Sin embargo, el abogado de Javier Chávez indica que el problema es pasional. Hay fotos y videos que muestran a Javier Chávez junto a la señora Liliana Ticucci en imágenes comprometedoras. Sucede de que la esposa del herido que se encuentra hospitalizado, Ticucci, no sé si desconozco su apellido, tenía relaciones con Jorge Javier Chávez. Y la señora Cleia Camacho, si no me equivoco, que es su esposa, le vino haciendo un seguimiento durante tres meses. Entonces, ¿qué prueba ha conseguido? Le ha conseguido pruebas fotográficas y filmadas. Hoy el Ministerio Público allanó el domicilio de Javier Chávez, donde fue detenido junto a su esposa Cleia Menacho y llevados hasta la seccional del barrio Lotus X. Gracias. Gracias. Gracias.